A mí no se me ocurriría decirte que eres imbécil si no lo fueras, Luis. O sea, yo, ante todo, honestidad, honradez, amistad, volantonería, desfachatez, todo lo que quieras, pero yo, sobre todo, nuestra amistad, que es que eres un puto imbécil, Luis. ¿Sabes? A mí eso me da igual. Tú eres un imbécil y eres mi amigo. Siempre lo serás, gilipollas. Lo que no entiendo es tu actitud beligerante hacia mí, cuando yo, de toda la puta vida, pues te tengo como mi mejor amigo, un puto gilipollas de mierda, imbécil. No sé por qué necesitas esa reciprocidad. Pues tú no piensas que soy un imbécil y yo sí, yo sí pienso que tú eres un imbécil. Eso no quita que seas mi amigo, gilipollas. Es que aquí, ¿sabes? Se crean unos estereotipos de relación, de yo te tengo que tratar bien y tú me tienes que tratar bien a mí, pero bueno, eso, das muchas cosas por supuesto, tú. Muchas cosas por supuesto, ¿qué clase? Son unos patrones de amistad que tú estableces. De que te tengo que tratar bien y que hostias, hombre. Ahora tú eres el que va a definir qué es la amistad. Va a definir qué es la amistad.